Eventos, personajes, en ITMSB, todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy en ITMSB... Saludo de bienvenida de la rectora Luz María Lasorza Zapata a toda la comunidad académica y administrativa. Con un saludo de bienvenida la rectora Luz María Lasorza Zapata dio inicio al nuevo año laboral y se dirigió a toda la comunidad con grandes anuncios y nuevos retos para toda la familia ITM. Les damos la bienvenida al año 2014, un año en el que el ITM debe consolidar muchos temas de su plan de desarrollo, pues la acreditación, estamos esperando el documento, nuevamente convocar docentes, espero no sigamos convocando y que se nos vayan. El INDER, lo que era el INDER, ya tenemos los recursos asegurados para construir piscinas, cancha y cercar. Igualmente les anuncio que ya nos garantizaron los recursos para construir el Bloque J. El Bloque J, ya con el vicerector administrativo, la semana pasada estuvimos en Metro Salud y ya hicimos un pacto de caballeros de que compramos Metro Salud. En la academia estamos esperando los resultados de la acreditación y empezar la formulación y la entrega de programas académicos. Ustedes saben que por cada programa académico nuevo que pongamos bajamos el indicador de calidad. No es lo mismo 17, 18 acreditados en 23 que empezar a crecer el número y uno tiene que fijarse también cuando está al frente de estas instituciones en todos los temas. Igualmente en lo académico vamos a trabajar muy duro con posgrados. A la señora vicealcaldesa yo le he pedido si podemos buscar unos recursos y loquear de pronto ofreciendo también presupuesto participativo para formar estudiantes de posgrado e iniciar con los posgrados del ITM. Eso es una propuesta que está sobre la mesa con la señora vicealcaldesa. La rectora Luz María Las Orzas Zapata manifestó el orgullo por su equipo de trabajo y la intención de seguir trabajando hasta el final por la institución. De todas maneras aquí estamos con la camiseta puesta para trabajar este año sin descanso por el ITM. Como le dije ahorita en un banco que me notifique de una jubilación es que para allá o listo, así estamos dispuestos a trabajar con todos ustedes. Un grupo humano a que le debemos todo y crean que el ITM todos los días adquiere más confianza en la ciudad y en el país y eso se le debe a ustedes. Yo soy una simple ave de paso con mi equipo que espero hasta el último día que permanezcamos aquí trabajar con entrega, pensando en la academia y a veces sin pensar en ustedes, pensando en todos los jóvenes de Medellín que necesitamos educar a ver si Medellín llega algún día a los niveles de tolerancia que necesita para que todos podamos vivir en paz. Un feliz 2014 para todos.